Somos artesanos de la música y al hip hop amamos Un fuerte aplauso, Squid está en la casa hermano Y pues en tu semana compartes las tuercas, los autos Tu profesión es ser mecánico y tu ocupación es ser rapero ¿Cómo vas mezclando ese equilibrio en tu vida que es muy saludable, muy sano y muy digno? Sí, como tú te lo dices hermano, es muy saludable Me agrada hermanos, el bomby la caja siempre está ahí presente hermano en el taller Las improvisaciones, siempre estoy trabajando con música Apretando una tuerca siempre al ritmo de la caja Te da más ánimos de seguir y de repente una letra que se cuela ahí mientras estás haciendo tu laburo Sí, varias de las líricas hermano, diferentes canciones han sido creadas ahí en el taller Eso es lo bello porque hay un viejo refrán que dice En mente o si es el taller del diablo Sí, es algo muy divertido y muy bonito hermano Porque las paredes del taller están escritas Todas están escritas, no sabía dónde escribir y es ratos en la pared A que no se escape Sí, las ideas ahí en las paredes hermano, están todas escritas hermano Muy bonitos recuerdos cada vez que veo y digo Oh este tema ya lo he grabado, pero antes esta era la idea Y siempre nace de una idea los buenos proyectos Y siempre hay que pulir esa idea, tratarlo de hacer madurar para que el proyecto tenga un impacto poderoso Ahora que hay un ambiente más tranquilo en este lindo almuerzo hermano del día del trabajo ¿Qué sentís por la gente que nos rodea? Es lindo cuando uno habla no solo de uno mismo sino de la gente que te da una mano En este caso uno de los grandes baluartes que nos ha llegado a iluminar el rap y el movimiento Es Don Respe, nuestro querido hermano que llegó a vivir aquí desde el 2010 Para mejorar el nivel del hip hop, para darle una buena energía a nuestro hip hop ¿Qué sentís por él? ¿Cómo lo ves? Dale pues tu charlita a la gente que no lo conoce, a tu productor musical Respe es una buena persona, buen compañero, buen productor musical, buen oído Mucha paciencia, DJ, beatmaker, MC, músico Es una persona múltiple, es alguien increíble, mucho respeto por Respe Agradecido por quien me está colaborando en los proyectos Sin ayuda de él, sin sus ideas, no podría salir estos temas que están sonando muy fuerte Cada vez sale un nuevo hit con Respe Muy buena persona y aparte colabora a varios otros artistas Está con Yapa, FM11 Con Echo igual, con Ivan, muchos Que tal vez, ahorita no me acuerdo Pero Respe Recomendable Estudio Verna Recomendable Estudio Verna Además a buen precio para hacer lindas temas, lindas canciones Si hermanos, escucha, alguien increíble, tienen que conocerlo a Respe Su mismo, a.k.a. es pues Respeto, ¿no? Si, Respeto, Respeto Que es hermano, un lindo almuerzo, buen provecho, pues creo que es hora de ir a las calles a hacer algo más Día del trabajo hermano, trabajando por el urbano Dicen que soy mentiroso, mañoso, que esta cultura llora destrozo Arriba la mano, gente Arriba la mano Ahora que tenemos rapa de perdernos Bien le cascaremos A los políticos corruptos, conchinos Bien le cascaremos Algonía, asesino, en su proto gringo Bien le cascaremos El pueblo grita Arriba la mano, hermano Arriba la mano, hermano Por mi paso hay tiempo y el paso nos ha olvidado Asesino, tantos huérfanos han dejado Tus manos marchadas por San Pinocente El pasado que ha causado a venta a nuestro presente De Luis de Miami, pedieron un rami, por dejar en Bolivia, niños y sus mamis Todavía mandas, viene aquí su banda, políticos dominados desde Gringolandia Corruptos que cambiaron los valores por los dólares, perrones de probata, corazones de hojalata, la cara, la cabeza, hasta las patas, sin convicciones y en las elecciones, siempre están las mismas ratas Estoy muy sincero, a expresarme de ellos, que a rompear esto no me hago más persona, más rapero Hay que callar, sino gritar a los cuatro vientos, por nosotros, por nuestras familias y por nuestros cuerpos Ahora que tenemos bien, le cascaremos A los políticos corruptos con chinos ¡Bien le cascaremos! Más fuerte Algo ni asesino en su foto, gringo ¡Bien le cascaremos! ¡Yeah! El pueblo grita, un puño arriba ¡Bien le cascaremos! Esto es, por esos hombres caídos, por esos niños perdidos, por inocentes condenados Esto es, por esas grandes solteras, valientes guerreras y todos los seres asesinados Esto es, por esas almas en pena que arrastran cadena y piden condena para el malvado Esto es, por todos los torturados, por políticos dictadores de este estado Esto es, por los ancianos desahuciados, nacidos o olvidados, botados sobre una cama Y también, por los animales, por esos sensológicos, destinados a una muerte asegurada Esto es, para que la juventud del presente escuche y luche, buscando un mejor mañana Esto es, por el verso censurado Esto es, por el equipo boliviano Ahora que tenemos rapa, déjen de los ¡Bien le cascaremos! ¡Sí! ¡Sí! A los políticos corruptos con chinos ¡Bien le cascaremos! ¡Yeah! ¡Yeah! Algo ni asesino en su foto, gringo ¡Bien le cascaremos! ¡Eh! El pueblo grita, un puño arriba ¡No lo desuelto! ¡Estoy en su IQ! ¡Bien le cascaremos! ¡Es cuerpo a unelito! ¡Bien le cascaremos! ¡Bien le cascaremos! ¡Aplausos! ¡Sabele visimos! ¡Aboto haife deís!